Acordándome de Chano es un garrotín y unos cantes del pillayo que yo tenía muchísimas ganas de aprenderlos y de cantarlo delante de un público. Investigando y buscando un internet me encontré un día con un vídeo de Chano Lovato, el cual interpretaba estos cantes y la opción de aprenderlos yo de este magnífico artista y de hacerlo para mi nuevo disco me gustó muchísimo. El conjunto, la tonalidad en el que estaban los dos cantes y decidí ponerle este título de Acordándome de Chano, por eso mismo, un poco en recuerdo a su memoria. La Aurora es una serrana, un cante por serrana, donde he querido añadirla a este disco porque tengo un gran recuerdo de la persona que fue José de la Tomasa, fue uno de mis maestros, fue el que me la enseñó. De él aprendí muchísimo y sobre todo hay una salida que hago en la serrana que la creó él allí en la escuela y bueno pues he querido también hacerla y recordarlo a él porque me enseñó muchísimo y sobre todo porque para mí es uno de los grandes del flamenco. Buscando letras para la serrana estuve buscando por grabaciones y por muchísimos discos que tengo, intentar buscar una letra que fuera, que fuera bonita, que no estuviera muy escuchada y gracias a Dios pues me topé con un vídeo en internet del gran maestro Pepe de la Matrona. Es una letra que me gustó muchísimo, habla de la Aurora, aparte también pues Bolita, el cambio de María Borrico ha querido también aportar su granito de arena y hemos hecho también una letra nueva. Una flor blanca es la petenera, otro de los cantes que tenía muchas ganas de aprender y para ello pues me fui a escuchar a Pastora Papón, la niña de los peines y escuchando sus letras pues me parecían todas que tenían muchísima pena y mucha tristeza, aparte que es un cante que es un poco innombrable, que no sé, que nadie quiere cantarlo y a mí pues me hace ilusión de meterlo en el disco y sobre todo por eso, por rescatarlo, para que la gente lo mire de otra manera. Estuve investigando otras letras y encontré esta que para mí parece muy positiva, dado que es un cante para mucha gente negativo y yo he querido hacerlo lo más positivo posible y sobre todo que la gente pues aprecie que es un cante muy difícil y que es un cante a la vez muy bonito. Viva Andújar son dos cantes, la caña y el polo y como su nombre, su título indica, está dedicado y en memoria al gran maestro Rafael Romero Orgallina, natural de Andújar y bueno yo he tenido pues la suerte de que José de la Tomasa, uno de mis profesores pues me enseñara pues la importancia que tiene este cante, la dificultad que tiene y aparte pues que Rafael Romero Orgallina fue uno de los grandes que interpretó y engrandeció este cante. Para la caña del polo he tenido la gran suerte de que mi compañero y gran bailador El Torombo haga una colaboración especial y demuestre su impronta y su personalidad artística y del cual agradezco muchísimo que haya querido pues dejar un recuerdo en este disco Un Viaje por el cante. Para La Malagueña de Valdomero Pacheco estuve investigando, siguiendo un poco la línea del disco, que la letra e incluso el estilo pues no fuera realmente muy conocido, que no estuviera muy escuchado, no estuviera muy cantado por otros artistas y bueno pues un día me encontré con una malagueña que interpretaba El Niño de las Moras de Málaga y bueno se la propuse al productor que en este caso es José Quevedo Bolita y le pareció la idea estupenda, le pareció una malagueña preciosa y a mí pues yo estoy muy contenta del resultado de esta malagueña. Barrio de la Trinidad son unos fandangos abandonados, fandangos que yo llevo haciendo en mi espectáculo siempre, otros estilos por supuesto y bueno para esta ocasión, para el disco pues he querido hacer los fandangos de Lucena, los fandangos de Lucena de Córdoba que tenía muchas ganas también de aprenderlos y sobre todo de grabarlos y de cantarlos delante de un público y le doy título a estos fandangos pues gracias a La Javera que es la que con la que termino este cante y bueno un poco habla de la historia de La Javera, del barrio de la Trinidad y de dos hermanas que realmente crean este cante. Maleta de Levante es una murciana y una taranta que no debían faltar para este disco con la colaboración especial del gaditano Jesús Guerrero a la guitarra y bueno del cual me siento muy muy orgullosa de poder hacer estos cantes y de poderlos incluir en este disco. Los serenos de Triana es una soleada de Triana y unas bamberas que fueron mis primeros cantes, cantes que me enseñó y cantes que aprendí gracias a otro de mis maestros como es Paco Taranto y bueno le tengo un especial cariño por eso porque me lo enseñó Paco porque fueron mis primeros cantes y sobre todo pues porque en este disco pues tengo el placer de que me acompañe con todo el sabor que le puede dar a la soleada, con todo el sabor de Triana que le puede dar mi compañero y habitual guitarrista Es Bueno Iglesia y bueno pues he quedado muy contenta del resultado de mezclar estos dos cantes totalmente diferente pero pero con mucho sabor y bueno es muy contenta para la tona grande y la cabal de Sanita de Jerez pues tenía muchas ganas de hacer una tona o un martinete del gran maestro Antonio Mairena y sin querer pues escuché esta tona y me pareció como su nombre indica grande me pareció grandiosa me pareció majestuosa y y a la vez muy difícil de interpretar para mí fue muy difícil de aprender por muchas caídas por muchas subidas y por mucho aguante ya que tenía muchas facultades Antonio Mairena y también en la cabal pues me ha costado bastante trabajo aprenderla pues ya que Sanita de Jerez pues no nos dejó una antología como nos dejó en este caso Antonio Mairena pero para mí es uno de los grandes con muy buenas facultades y del que hay que aprender bastante La milonga argentina pues un día estuve escuchando una milonga de Antonio Chacón en uno de sus discos pues la titulaba milonga argentina y bueno aparte que es mi nombre mi nombre propio pues venía como anillo al dedo y aparte el arreglo que le ha hecho el productor y en este caso el guitarrista en este tema que es José Quevedo Bolita pues es un poco lo que hemos querido hacer recordar las milongas que se hacen en Argentina en Buenos Aires y darle un poco esa tonalidad y esa musicalidad que tienen ellos Café de la Marina son unos tientos tangos y la idea pues viene de un gran amigo mío y aficionado al flamenco, muy aficionado, Rafael el guardacoche porque es guardacoche y bueno un día pues me hablaba de cómo eran los artistas antiguamente, cómo se comportaban lo que él había vivido con muchos artistas y hablando pues me hablaba también de los Café de la Marina y me nombró Café de la Marina que fue un café cantante que había en Sevilla hace ya muchísimos años donde don Antonio Chacón pues iba muchísimas veces a cantar y me pareció un hombre muy bonito, muy flamenco, no teníamos título para los tientos y me pareció una idea espectacular, aparte también recordar pues a muchísimos artistas que han pasado por muchos Café cantantes y también pues que para mí ha sido una colaboración muy bonita que Rafael pues hable y me presente en este tema, Isla de León tenía muchas ganas de grabar unas cantillas que reuniese pues desde el Mirabrá hasta la Romera, las cantillas del Pinini y esta vez pues para este disco he creído que estuviera pues presente esos cantes que también han sido los primeros que yo he aprendido y bueno y por supuesto pues no podía faltar para este disco. En este disco no podía faltar unas bulerías, las que estoy acompañada pues por los grandes de la bulería de Jerez como es Diego del Morao y Pepe del Morao con mucho sabor a su tierra, Jerez de la Frontera y bueno pues estoy muy contenta de la letra que he elegido y de cómo ha quedado el resultado de esta bulería. Estación Jabugo Galaroza son unos fandangos, los dos primeros son fandangos de la Lorno y los otros dos pues uno es del Niño Gloria y el otro es el fandango que creó el maestro Enrique Morente, también por supuesto en recuerdo a él y para estos fandangos he querido contar con una colaboración muy muy especial de un paisano y amigo y compañero como es Juan Carlos Romero. Pasajeros en el tiempo es una bulería que compuso José Quebeto Bolita, mi guitarrista y productora habitual y compuso este tema para Fernando Terremoto, un gran artista para mí que yo admiraré siempre y bueno pues él no pudo disfrutar de su disco porque nos dejó hace unos años antes de que saliera su disco no pudo disfrutar tampoco de Pasajeros en el tiempo y es un tributo que le hago a él, aparte pues es un título que viene muy acorde con el título y con toda la propuesta de este disco y también pues tengo el placer de tener la colaboración especial de Joan Alvera Margot, un gran músico y gran pianista. Un Viaje por el Cante es un disco totalmente tradicional donde la intención ha sido de destacar mis primeros cantes, los cantes que me enseñaron, los primeros cantes que aprendí y también pues de destacar cantes que hoy día pues en la actualidad no se usa mucho y para mí pues ha sido una ilusión muy grande y estoy muy contenta del resultado de este disco, Un Viaje por el Cante. La felicidad de mis manos se ha sortado, intento comprender lo que aprendo todos los días y saber cómo encontrar la alegría que me acerque a ti. Pasajeros en el tiempo, prisioneros de recuerdo, alimento mi deseo acordándome del beso. Pasajeros en el tiempo, prisioneros de recuerdo.